Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. ¡Mira quién llegó! Janela Arceo. ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! El programa sensacional Janela Arceo y la mujer actual ¡Ya llegó! Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos y permítanos acompañar en la siguiente hora de programa La Mujer Actual a toda la República Mexicana de parte del equipo. Carmelina, Alejandro, Ivette y mis operadores Ricardo y Héctor, pues le decimos a usted que se quede con nosotros porque qué hora de programa, ¿eh? Fíjese, voy a tener a Vidal y Xmil, no se lo pierdan. Papás, mamás, abuelas, tíos, todos atentos a los puntos que va a abordar nuestro querido Vidal Xmil, pedagogo, autor de libros educativos, director de EscuelaParaPadres.com. El regreso a clases, cómo actuar nosotros, todo lo que debemos hacer para apoyar la educación de nuestros hijos. Y, por supuesto, hoy el padre José de Jesús Aguilar Valdés pondrá en la mesa Mimex, este concentrado de agave que alimenta todas las células del cuerpo. Promoción dinámica también en el programa La Mujer Actual para hablar de lo que nos interesa, hacer un buen, pues digamos, una buena inversión, poner el dinero en lugar seguro. Nos vamos allá a Morelos, a Tlaltizapán, al desarrollo de los limones. Hablaremos también de trastornos del sueño con el doctor Reyes Aro Valencia, porque el sueño en la pandemia, Dios de mi vida, quédense aquí, empezamos. Hoy vamos a abrir el programa con la presencia de nuestro querido Vidal Xmil, pedagogo, autor de libros educativos, director de EscuelaParaPadres.com. Nadie como Vidal para hoy hablarnos de los anuncios que ha hecho la Secretaría de Educación Pública desde el lunes pasado, el regreso a clases y todo el conflicto que significó para la familia la noticia y todavía no sabemos ni por dónde agarrar el tema. Mi querido amigo, ¿cómo estás, Vidal? Buenos días. Buenos días, muy bien, Janet. Un saludo muy afectuoso a ti y a todo el público. Y pues efectivamente es una situación completamente anómala, atípica, pero tenemos que enfrentarla. Inscribe a tus hijos. De verdad, no los saques del contexto ni del sistema educativo. Inscríbelos. Segundo punto, apoya a las autoridades y a los profesores, sobre todo a los profesores. Los profesores están en una curva de aprendizaje también, como tu hijo, como tu hijo, y es fundamental que puedas apoyar. Tercero, establece rutinas como si fueran a la escuela, como cotidianamente. Tiene que dormir muy bien tu hijo, se acaban los videojuegos a cierta hora, tienen que levantarse temprano, bañarse, desayunar, o bañarse en la noche anterior y desayunar en la mañana, con la finalidad realmente de que el niño tenga una estructura y sepa que de lunes a viernes va a estar en la escuela en una modalidad diferente. No es la que nadie quiere, sin embargo, es una necesidad. Ahora, diferenciar claramente lo que es educación en casa o homeschooling de la modalidad de educación en línea y a distancia. En la educación en línea y a distancia, quienes dosifican los contenidos, quienes preparan las clases, quienes preparan las actividades son los profesores. En cambio, en el homeschooling o educación en casa, los papás son 100% responsables. Entonces, si no tienes una estructura familiar y un horario que te lo permita, pues no le andes dudando, tu opción sigue siendo la escuela e inevitablemente vamos a regresar. A lo mejor se regresa en enero, a lo mejor se regresa en octubre presencialmente, no lo sabemos. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que vamos a regresar a lo presencial. No excluir a tu hijo de ello es parte fundamental. Entonces, el problema número uno para el aprendizaje en el salón de clase, aunque sea en línea, es cuando no tenemos rutinas y no tenemos procedimientos. Tu hijo tiene que tener su material ordenado, sus libretas a un lado, sus lápices, sus colores, su material y trabajar. Ahora, tú como mamá o como papá supervisa, pero no te sientes con él a hacerlo. Supervisar significa ver desde arriba. Es decir, le das vueltas, verificas que lo esté haciendo, pero no te sientes tú a hacerlo con él, porque si no el niño o la niña, tú le estarás generando a la niña o al niño una dependencia para poder hacer las cosas. Y este punto es clave. No puedes hacer que tu hijo se quede dependiendo de ti para poder hacer las cosas. Esto es fundamental. Planear lo que se va a estudiar durante esta semana y la dosificación de contenidos. ¿Qué tiempo puede utilizar para concentración y qué tiempo puede descansar? Los periodos de concentración son algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cada cuánto más o menos el niño, digo, estando en una pantalla, se logra su máxima atención y cada cuánto debo darle esos periodos de descanso? Vidal, por tu experiencia, lo podrás decir. Lo que pasa es que los niños son captados mucho tiempo frente a la pantalla porque tienen una interacción con personajes y es un juego. Son elementos interactivos y de juego que lo divierten y lo pescan hasta dos horas seguidas. El tema es que aquí, en la escuela y los contenidos, como no están adaptados a juego, si pudiéramos hacer adaptaciones a juegos de los contenidos, tendríamos a los niños cautivos sin problema. Lo que pasa es que eso implica muchísimo tiempo, tecnología y un desarrollo de programas con los que no contamos. Sin embargo, yo considero que, dependiendo de las edades, pero 20, 30 minutos máximo para que entonces haga ciertos movimientos y ejercicios que lo despejen, pero no es que se vaya a hacer otra cosa. Simplemente que se mueva, que estire las piernas, que tome agua, que se hidrate, que vaya al baño y que regrese nuevamente por otros 20 minutos. Yo haría bloques de información de 20 minutos. Excelente. Qué bueno lo que nos estás diciendo. Tome nota, por favor. Esto sí depende de nosotros. Oye, y que tenga los materiales a la mano, porque voy por la regla, voy por un lápiz, voy por la goma. Sí o no? Son distractores que no son necesarios, Vidal. Otra, que esté bien iluminado el lugar, que tenga iluminación suficiente y que tenga agua a la mano. La hidratación es básica para que nuestro cerebro funcione. Y eso es algo que normalmente se prohíbe, ¿verdad? El que tome agua durante la clase. Debe de hidratarse. Estoy hablando de agua pura, ¿eh? Sí, sí, sí. No bebidas gaseosas ni endulzadas. Agua, agua. Y una cosa importante que las mamás y los papás tenemos que conocer es si nuestro hijo procesa mejor lo visual, lo auditivo o necesita moverse. Fíjate que nuestro cerebro procesa por tres canales principales, visual o auditivo o kinestésico, que es movimiento. Entonces, ¿qué predomina en tu hijo? Porque a veces tu hijo perfectamente procesa cuando escucha algo. Pero hay otros niños que si no le muestras visualmente algo, lo auditivo lo aburre muy pronto. Y hay niños que necesitan estarse moviendo. Tú le dices, ya estate quieto. No, es probable que el niño se levante. Es probable que esté jugueteando con algo con sus dedos. No está distraído. Está concentrado y es su necesidad corporal de procesamiento de información. Y hay niños con más línea lógica y otros más imaginativos. Entonces, ahí es donde vas a conocer a tu hija o a tu hijo en otra perspectiva. Y sobre todo, Janet, van a valorar la función de los maestros, ¿eh? Claro, eso hemos vivido en estos meses. Dice uno, si yo con uno, bueno, cuando más, con tres, cuatro, me cuesta trabajo. Imagínate con 20, 30 o 50 que tienen algunos profesores en la aula. Así es. Y a las dos, a la una de la tarde y enseñarles historia. A ver, con el calor. Entonces, por lo tanto, mamás y papás, no catalogues o etiquetes, entre comillas, a tus hijos por su desempeño académico. No les digas qué torpe, qué distraído, ay, qué tonto, qué malo saliste para las matemáticas. Deja de etiquetar, por favor. En positivo vamos a ponerlo. No, es que no puedo decirlo en positivo. Esto es no etiquetes. Sí, exacto. Bueno, hay que sacar las cualidades de los niños. Pero no etiquetes. No tienen cualidades. Pero por favor, evita etiquetar. Y no etiquetes ni siquiera en positivo. Ay, eres un genio, eres lo máximo. No hagas eso. Ni campeón. Ni campeón, nada de eso. Solamente fluye en tu comunicación sin tener que estar etiquetando al niño. Porque el autoconcepto, en gran medida, se genera a partir de estas etiquetas que le ponemos los papás. Si tu hijo tiene un desempeño más lento, no captó algo, no empieces a perder tú la paciencia y que no te surja esa maestra tradicionalista que tal vez tengas en tu inconsciente, que con un reglazo trataba de arreglar todo, te levantaba de la patilla o aventaba el borrador. No hagas eso. Jalón de orejas y reglazo. ¿Qué es eso? Pues digo, para los que tal vez lo vivimos, ya sabemos qué se siente. No lo repitamos, por favor. Por favor. Entonces, combinar actividad intelectual con actividad manual y con actividad física. La actividad física son juegos, estiramientos, relajación e hidratación. Y que tu hijo equilibre lo intelectual con lo manual. Y otra cosa fundamental, si ves que tu hijo se atoró en un escalón, en un tema de la lección, no insistas en avanzar al siguiente escalón. No avances de tema, de lección, sin haber dominado la anterior. Esto, paso a paso, es la clave. Si tú ves que tu hijo se atoró en multiplicación, regrésate, por favor, a que pueda entender conjuntos, a que vea el concepto del número, la suma y la resta, antes de entrar en el tema de multiplicación. Regrésate siempre al punto anterior y no insistas con presión innecesaria y sobre todo con maltrato. Paso a paso, dosificadamente, vas a lograr mucho más. Y apoya a los profesores que están de verdad sufriéndola muchísimo. Porque, bueno, hay curvas de aprendizaje para los adultos y los niños, bueno, inevitablemente van a tener que atravesar esto. De esto vamos a salir fortalecidos, Janet. Solo si como adultos le mostramos esa fortaleza a los hijos. Vidal, que te sigan como siempre, EscuelaParaPadres.com. Sigan con nosotros, esto es La Mujer Actual. En La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas. 5551-663403 y 800-800-0970. Ay, qué bueno que hay un espacio cada semana en sábado para platicar a la familia lo importante que es alimentarse correctamente, darle al cuerpo lo que necesita. Y no estoy sola en la cabina, cada semana viene para esta sección el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, a quien tanto quiero, a quien siempre tengo tanto que agradecerle. Padre, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Janet. Pues igualmente yo te agradezco muchísimo tantas cosas, sobre todo que me ayudas a difundir valores. Porque en este programa tú a eso te dedicas. Sí. A actualizar a la gente, el recordar los valores que tenemos que vivir. Y uno de ellos es la nutrición, la nutrición mental, la nutrición espiritual y también la nutrición, vamos a llamar, del cuerpo, ¿no? Pues es que, Padre, todo eso es alimento. Sí. Lo que veo, lo que oigo, lo que digo. Lo que pienso. Lo que siento. Y lo que como. Porque vaya que empaco. ¿Y qué empaco? Lo que empaco va a alimentar todo mi cuerpo, mi cerebro, todos, todos mis órganos. Y a veces empaco nada más por puro apetito y lo que más se me antoja. Sin pensar si eso es lo que requiere mi organismo. Así es, Janet. Y por eso es importante recordar que incluso Dios nos dio en la naturaleza lo necesario para alimentarnos adecuadamente. Solamente que el ser humano ha inventado una gran cantidad de cosas que por eso se convierten en una protesta las células cuando dicen, oye, mucha azúquita, oye, mucha grasa, oye, muchos químicos. Y esto no está funcionando bien. Por eso tu cuerpo está actuando mal. Exacto. Yo creo que todos podemos hacer un alto en el camino. Y cuando viene el Padre y nos invita a hacer esa conciencia, siempre tiene que ver con que tú te sientas mejor. Si estás decaído, si no te alcanza la energía, si tu digestión es pésima, si además tienes hambre cada rato, pero de puras galletitas, puras harinas, quieres comer azúcar y azúcar, tu cuerpo está desequilibrado y te está gritando, aliméntame bien. Por eso siempre insistimos, la alimentación puede ser natural, lo más natural posible, claro. Y además, Mimex, que es un concentrado de aguamiel que se extrae de solamente algunas variedades de agaves, porque hay muchísimas. Sí, y no es una simple miel de maguey, no es un entulzante, no es un medicamento, es un alimento. Y por lo tanto, qué bueno que le recomendamos un alimento que le puede ayudar a cambiar la vida. Y para hablar de estos cambios de vida, siempre tienes tú un testimonio, ¿y hoy tienes alguno? Hoy tengo aquí a una dama, padre, te iba a decir doctor. Bueno, es Francisca Martínez, ella está, si no me equivoco, allá en Acapulco, Guerrero. Sí es cierto, doña Francisca, muy buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente estoy en Acapulco. Ay, qué envidia, Dios mío. Vamos a hacer una catafixia, usted se viene para que nosotros nos vamos para ti. Un ratito, ¿no? Doña Francisca, cuéntenos de usted, cuéntenos de qué ha pasado con su salud últimamente. Cuando va uno al doctor, a veces nos da noticias que no nos caen muy bien, sobre todo los diagnósticos, pero pues hay que aceptarlos y hay que aprender a trabajar con el cuerpo, con todo y el diagnóstico, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué le dijo el médico hace algún tiempo? Pues ya tiene un buen, dijera que me están tratando y ya me estaban prácticamente como cuatro o cinco años que ya me quieren mandar a diálisis. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Diabetes? Diabetes y en el riñón tengo problemas. Claro. Insuficiencia renal. Sí. Entonces, una hermana que ella estaba tomando el Mimex, me comentó de que eso le ayudaba a ella bastante para cuando le hacían las quimio, le hacían unos estudios y salía ella anémica. Ajá. Entonces, empezó a tomar el Mimex y le ayudó bastante y entonces ella me lo recomendó y empecé también yo a tomarlo. Cuando iba a consulta con el nefrólogo, que me iban a hacer estudios, en los estudios salía baja yo de, salía pues anémica. Entonces, empecé a tomar el Mimex y a partir de ahí, siempre que me hago los estudios salgo muy bien. Porque toma Mimex con constancia. Yo me tomo tres cucharadas al día, tres cucharadas soperas. ¿Usted cómo se lo toma, Francisca? Dos, porque me dijeron que el diabético se lo tomara dos, una en la mañana y otra en la noche. Y ha cambiado. Salas dos al día. Y ha cambiado. Ha cambiado bastante, sí. Qué bueno. Fíjese, padre, es que cuando empieza un problema de diabetes, casi siempre se asocia con otras cosas. Sí, y además, bueno, a nuestra amiga le va a ayudar a mantener bajos los niveles de glucosa. Buena energía, además, y también una muy buena digestión. Y en Acapulco, estando al nivel del mar, bueno, con todo esto, va a gozar más de la vida, ¿no? En el mar la vida es más sabrosa, mi querida Francisca. ¿Verdad? Sí, así es. Entonces, ¿usted recomienda que la gente tome Mimex? Sí, se los recomiendo bastante bien porque da mucha energía y ayuda mucho a la salud porque le digo que desde que lo estoy tomando, gracias a Dios, ya no he tenido esos síntomas de que quería estar pura dormida. Agotada. Agotada me sentía y ahorita me siento con más energía para hacer mis cosas. Así la escucho y le mando un abrazo. Dios mediante seguirá cada día mejor, mejor y mejor. No deje el tratamiento que le manda el médico y siga tomando Mimex, ¿eh? Gracias. Un beso. Que Dios le bendiga y muchas gracias por su testimonio. Gracias, que Dios le diga. Pues yo quisiera que más y más personas al escuchar estos testimonios se den cuenta de lo que hace Mimex por nuestra salud. Claro, no es un producto milagro. Claro, no es un medicamento. No necesito tener un padecimiento para empezar a tomar Mimex. No, 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 en absoluto. Estando en salud, porque yo quiero sentirme mejor cada vez, empiezo a tomar Mimex. Ahora, cuidado, compra el Mimex verdadero, el auténtico. No te dejes llevar por imitaciones. Así es, y lo importante es tómelo usted si está en forma saludable porque le va a ayudar a mantener la salud. Pero si usted ya está en un tratamiento particular, con mayor razón hay que alimentarse mejor. Por favor, usted añada este alimento al tratamiento que está recibiendo y el medicamento y el alimento van a ser un magnífico conjunto. Acérquense a la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón, número 5, Colonia San Rafael. Allí les atienden todos los días de la semana, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Si les quedaba alguna duda, si quisieran saber más acerca de Mimex, pregunten. Ahí siempre hay gente que puede darles la información que ustedes necesitan. También por teléfono, porque resulta que si uno llama y necesita, porque pues no le es fácil ir a comprar Mimex, el auténtico. Y entonces dice, pues de una vez me compro una caja con 12 botellitas, necesito que me la manden. Bueno, pues llaman ustedes al 55-55-66-7744. 55-55-66-7744. O al 55-57-05-5939. 55-57-05-5939. Ahí les dicen qué es lo que hay que hacer, en dónde se hace el depósito. Y les llega Mimex. Ahora que si viven en Estados Unidos. Me pueden escribir un correo a padrejosedjesus.com. Y a vuelta de correo, les respondo sus preguntas, les envío algunos videos. Y el banco en México o en Estados Unidos, donde pueden hacer su depósito para que en 7 días, en promedio, reciban una caja con 12 botellas. Llegan hasta Estados Unidos sin ningún problema, porque cumplen con todas las normas de calidad. Aquí también, en México, es importante saber que, bueno, hay instituciones que se dedican a cuidar la calidad de los productos que tomamos. Y entonces, tiene todas las autorizaciones. Así es, tiene el reconocimiento, vamos a llamarle así, el aviso de funcionamiento de Cofepris. Tiene el sello kosher de la comunidad judía. Tiene el reconocimiento como un alimento orgánico en México y en Estados Unidos. Si ustedes viven por el sur de la ciudad y quieren comprar Mimex, diríjanse al Convento de las Madres Adoratrices. Lerdo de Tejada, 149, Colonia Guadalupe Inn. El teléfono del convento es 5556-6251-47. 5556-6251-47. En Guadalajara tenemos dos líneas telefónicas para que te surtan de Mimex. En el 33 12 30 18 75, 33 12 30 18 75, o en el 33 36 60 58 00, 33 36 60 58 00. En Ciudad Juárez pide Mimex al 656-377-3645. 656-377-3645. En Jalapa, Veracruz, dirígete a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el dique en Jalapa, Veracruz. En La Paz, Baja California, padre. Allá lo encuentran en el Convento de San Miguel Arcángel, en el 612 124 0083. 612 124 0083. Pero si ustedes viven en Morelia, ahí lo pueden encontrar fácilmente en el Centro Claretiano de Salud Integral, en el 443 328 08 53. ¿Viven ustedes en Querétaro? Pues ahí lo encuentran, ¿dónde? Pues entonces, que llamen al 442 404 11 18. 442 404 11 18. Y me están pidiendo que repita su correo electrónico, padre. Es padrejosedejesus arroba hotmail punto com. Así es. Bueno, pues a mí me encanta el momento dulce del día, que es cuando tomo mi cucharada de Mimex, padre. Qué rico. Por eso mi mamá me Mimex. Me encanta verlo, padre. Gracias por estar con nosotros en este agosto, dedicado a nuestros ancianos con mucho amor. Así lo instituyó Doña Emma Godoy. Así es. Un saludo a todos los ancianitos que viven con el deseo de ayudar, servir, pero también de cuidarse. Eso les corresponde. Cuídense, tomen Mimex. Uy, les va a caer muy bien. Los fortalece. Padre, que ya nos vayamos. Bueno, pues vámonos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sigan aquí en La Mujer Actual. Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, el mejor intérprete de América Latina. Mi precioso Cristian Castro estará con nosotros aquí en La Mujer Actual. No te lo pierdas. También Margarita Chávez. Margarita, naturalmente. La doctora Rosario Busquets hablando de la nueva normalidad. Los esperamos aquí por Telefórmula. Dos domingos, Yanet Arceo y La Mujer Actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Te esperamos a las 12 del día. Hora del Centro. Leonor Pérez dice, me gusta mucho La Mujer Actual. Ay, Leonor, este programa lo hacemos de verdad con compromiso con una gran familia de especialistas. Y yo no sé si has dormido bien. Si traes problemas de insomnio, no te pierdas la sección que sigue porque tengo a todo un especialista. Laura Guadalupe Altamirano Velázquez dice, buenos días. Saludos para todos quienes hacen posible La Mujer Actual. Gracias, Laurita. Todos te mandamos un abrazo. Mariel Manrique dice, hola, Yanet. Saludos para todos. No saben cómo me gusta escucharlos. Cuando ponen ese hola con admiraciones, quiere decir que el ánimo está al 100. A veces no dormimos bien y entonces, aunque alguien en la familia haya amanecido así vibrante y palpitante, tú dices, ¿y de qué se ríe este? ¿Por qué está tan alegre? Es más, su voz me hace ruido en la cabeza, me rebota, porque uno está con esa falta de descanso. Y el sueño es eso. Le pedimos al doctor Reyes Aro Valencia su presencia en La Mujer Actual hoy. Él es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, que me imagino que recibe cualquier cantidad de personas en la consulta, ya sea vía remota o directamente en el instituto, porque ya están desesperados en la pandemia. No pueden dormir. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Janet, un saludo con todo mi afecto y también a todas las personas que te escuchan a través de La Mujer Actual. ¡Ay, qué bueno que vienes, doctor! Nos urge tu presencia porque, pues tú lo ves en la práctica, ahora con la pandemia, hombres, mujeres, niños, jóvenes, con falta de sueño. Sí, sí, totalmente. Hemos observado durante estos meses un aumento, no solo en el insomnio. Janet, hay un trastorno en jóvenes que hoy lo están presentando ya cada vez más miembros de las familias mexicanas que consiste en modificar los horarios. No solo el encierro, sino la falta de actividad en escuelas, en trabajos, en que se hayan movido los horarios, hace que se muevan los horarios de sueño en muchas personas, que antes lo veíamos prácticamente solo en adolescentes y en adultos jóvenes. Hoy lo estamos viendo en todos los miembros de algunas familias que se acuestan muy tarde y se tienen que levantar tarde. Entonces eso, me gustó algo que comentaste en el inicio. Las personas que duermen mal están enojadas en la noche, de sentir que son los únicos que le están pasando mal y están molestos pensando que todos los demás estamos durmiendo bien, excepto ellos, quienes tienen alguna dificultad para dormir. Entonces están enojados porque no pueden dormir, están enojados porque despiertan varias veces en la noche y amanecen enojados todo el día, están de mal humor, nada les parece, y entonces eso afecta mucho la relación en la dinámica familiar. Y es otro de los trastornos que estamos observando, que afectan por supuesto cuando alguien duerme mal, como muy bien lo señala Janet, que afecta no solo la persona, sino todo el entorno, afecta a la familia, la interacción, la convivencia, y hace más difícil los momentos de por sí difíciles que todos estamos pasando. Así es que si procuramos dormir bien, pues estaremos en mejores condiciones de enfrentar todo esto. Y el otro trastorno que también estamos viendo con mucha frecuencia, pues es el trastorno respiratorio del que siempre hemos hablado, Janet, que es el ronquido y la apnea de sueño, porque hay personas que ya lo tenían, pero hoy el confinamiento que también ha movido horarios ha motivado en mucha gente aumento de peso, cambio de hábitos, y todo esto se refleja en una mayor intensidad de ronquido. Y hoy muchas familias adquirieron por recomendación, por difusión, oxímetros, aparatos que te miden la saturación de oxígeno, y la frecuencia cardíaca, ya que la caída de los niveles de oxígeno es uno de los síntomas de alguien que puede estar contagiado por COVID, y entonces hay muchos oxímetros en las familias que antes no había, y entonces se miden la saturación de oxígeno, y notan, sobre todo en la mañana, que está disminuida y les genera gran preocupación, y no es que se hayan infectado, sino que las personas que roncan amanecen con bajos niveles de oxígeno, y durante la noche, por supuesto que los tienen muy bajos, entonces eso les preocupa, les aterra muchísimo, les angustia, y son los tres motivos principales por los que ahora la gente está acudiendo, quienes les ha pasado esto, a recibir atención en las clínicas del sueño, y al menos. ¿Qué se puede hacer? ¿Sí tiene solución todo eso, doctor Reyes Aro? Porque luego dicen, ay no, porque me van a dar un pastillas y yo no quiero tomar pastillas. Es que luego, luego brincamos a lo que el doctor nos va a decir, pues si no somos doctores, mejor vamos y que nos explique. Me imagino que nadie tiene que quedarse con ese trastorno y malvivir, ¿verdad? Claro que tienen solución, y hoy más que nunca es importante, porque recordemos que el dormir, también lo mencionaba Janeth, tiene muchísimas funciones, y una de ellas que hoy está tan de moda, es el reforzamiento de nuestro sistema inmune, aquel que nos defiende de adquirir enfermedades o combatirlas, si es que nos enfermamos, y esto sucede en una de las etapas de sueño profundo, esta función, por eso es muy importante procurar dormir mejor, y siempre es posible lograr esto. No siempre se requiere de un medicamento, y si fuera necesario, se utiliza por muy poco tiempo, y a la menor dosis que sea necesaria. Lo que hacemos en los casos de insomnio, y cuando se han movido los horarios, es investigar en cada persona, qué está haciendo mal en torno a las cosas que hace antes de dormir, qué alimentos consumes, si te hidratas mucho en la noche, si tomas estimulantes, qué haces previo al dormir, si estás con el televisor, con el celular, con la tableta electrónica, si estás escuchando música, si no haces algo relajante, qué haces si despiertas en la noche. Cada quien hacemos cosas diferentes, y eso determina el mal dormir en la mayoría de los casos. Entonces, identificamos en cada persona qué está haciendo mal, y sabiendo aquellos elementos que afectan el dormir, y les creamos un programa de modificación de hábitos llamado higiene de sueño, muy personalizado, y en el caso de las personas que tienen horarios, hay quienes están acostando a las 4 de la mañana, Janet, y a esta hora siguen dormidos, o apenas empiezan a reaccionar, y quieren de pronto ya dormirse a las 11 de la noche, eso no es posible. Con una técnica llamada cronoterapia, vamos reseteando el reloj biológico a la par de la modificación de hábitos, y como decíamos, solo en casos muy necesarios, se utilizan medicamentos por poco tiempo, y en muchos casos no es necesario utilizarlo. Y si el problema es respiratorio, el manejo es totalmente diferente, y tampoco se requiere de medicamentos en esos casos. De modo que si no hay que temer a los tratamientos, lo importante es saber qué te está haciendo dormir mal, y arreglarlo inmediatamente, pues para estar más fuertes, y también para que estemos todos mejor cuando sea la ocasión de retomar las actividades. Pues aquí tengo una llamada, y es, ahora verás, es un caballero, aquí tenemos a un caballero, doctor. Germán Campos Padilla, se acaba de comunicar aquí de Miguel Hidalgo, dice, doctor, yo no he dejado de trabajar durante esta pandemia, en las noches sudo mucho, me duermo, pero no descanso, y me cuesta trabajo levantarme, me despierto a las 8, y me duermo a las 12, pues cualquiera diría, pues duerme sus 8 horas, pero pues por lo visto no duerme. A ver, doctor. Así es, bueno, pues esta preocupación, estos temores, de salir, de tener que seguir trabajando, afectan de esta manera, como lo comparte don Germán, a muchas personas, pero el sudar mucho en la noche, además de la ansiedad que genera el temor, a que no va a dormir bien, que no va a descansar, tiene mucho que ver precisamente con una de las cosas que mencionábamos al principio, que es el ronquido. Pregunto en casa, don Germán, si es que ronca, y seguramente, eso es lo que le está generando, tanto la sensación de no descansar, como la dificultad para levantarse. El sudor ocurre porque los músculos se tensan, porque hay dificultad para respirar, y porque hay temor para dormirse, porque el organismo intuye, que dormimos la vamos a pasar mal, y entonces eso genera, esa ansiedad y esas sudoraciones, muchas personas es un síntoma típico de quienes roncan y que ya lo hacen fuerte, y se está intensificando en estos días por estas preocupaciones y estas interrupciones en el dormir. Así es que si es así, sí le recomendamos que venga para que le ayudemos a que duerma mejor. Incluso algunas personas requieren de pasar una noche ahí en el instituto para que revisen su sueño, pero además nadie los va a estar interrumpiendo, porque les conectan unos electrodos, ¿verdad, doctor? Y en una recámara muy, es una habitación muy cómoda, con todo lo necesario, en un colchón muy sabroso, y uno se queda ahí a dormir y revisan toda la noche, están viendo esas ondas eléctricas, doctor, que se generan durante el sueño. Sí, las ondas que genera todo nuestro cuerpo, desde el cerebro hasta los pies, es un chequeo médico muy completo que nos permite, en los casos que sea necesario realizar este estudio, conocer con absoluta precisión qué está afectando el dormir y la manera de arreglarlo. Sí, se llama estudio polisomnográfico y es necesario, sobre todo en los casos que ya tienen mucho tiempo que han intentado solucionarse y no se logra, y sobre todo en los casos de ronquido muy intenso, es necesario ese estudio, que no causa ninguna molestia, con toda objetividad vemos qué pasa, y es lo que nos permite, es lo que nos pone justo en ventaja sobre los centros no especializados para manejar las alteraciones del dormir, porque contamos con todas las estrategias, entre ellas estos estudios, para poder identificar qué está haciendo dormir mal a cada persona y arreglárselo, por supuesto, Yaneta. Y un equipo multidisciplinario, que es lo que más me gusta, está el doctor Reyes Aro Valencia, al frente de todo ese equipo, pero bueno, pues ahí están diferentes especialistas. A mí me encanta ir a profundidad a las cosas, es la única forma de resolverlo, nada a la ligera y a la ahí se va. Así que con el doctor Reyes Aro Valencia tenemos una cita, recuerda que es nuestro amigo, que desde hace muchos años nos ayuda a lograr que el sueño sea reparador y que nos descanse. Doctor, ¿nos volvemos a encontrar pronto para seguir con este tema? Sí, con mucho gusto, Yaneta, que todo siga bien, un abrazo a ti, a todo el equipo, a todo tu auditorio. Gracias, en internet, institutomexicanodesueno.com.mx, ahí aparece toda la información. Hasta la próxima, Reyes Aro Valencia. Gracias, doctor. Hasta luego. Descubre nuestros mejores momentos a través de Instagram, Yaneta Arceo y la Mujer Actual. Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM y por www.radioformula.com.mx. Yaneta Arceo y la Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. Queremos invitarlos en este momento a un espacio diferente. Queremos volar con la imaginación al desarrollo campestre de los limones, pero si ustedes deciden aceptar nuestra invitación, mañana, ya no va a ser imaginación, vamos y tocamos los terrenos del desarrollo campestre de los limones para que hagan su mejor inversión en esta época, sí, en esta época y pónganse abusados porque muchos ya han aceptado y han hecho la inversión de su vida. Gracias, Marco Antonio Ortiz, gerente de Ventas de Promoción Dinámica por estar con nosotros como todos los sábados. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Contenta de recibirte y lista para que nos informes por qué hacer una compra allí de un terreno en el desarrollo campestre de los limones es la mejor inversión en este momento, Marco. Claro que sí, Janet, gracias a todo tu público y como has hecho días lo hemos venido mencionando semana a semana. El desarrollo campestre de los limones, Janet, se ha vendido de maravilla. Gente que va, gente que compra, gente que se queda con un terreno, mínimo un terreno, dos o hasta tres. Hay familias que se han quedado hasta cuatro terrenos, Janet. La verdad, les va a encantar todo el recorrido desde que salimos del Metro Coyoacán, que son las salidas aquí en el Metro Coyoacán, hasta que llegamos al desarrollo campestre de los limones, les va a encantar porque pues ven todo el camino, el clima de Morelos es precioso, llegando a los limones les va a encantar y más que nada los estamos atendiendo, Janet, donde se va a encontrar el restaurante y la alberca en la zona más alta de todo el desarrollo. O sea, desde que llega la gente les encanta y vamos a hablar un poquito de los terrenos, ¿te parece, Ana? Sí, me gusta. Bueno, cuando dijo Marco que las salidas son del Metro Coyoacán es porque va a poner una camioneta mañana a las nueve de la mañana para que nos lleve de manera gratuita a conocer el desarrollo campeche de los limones y hagan su inversión. Así que, amigas, amigos, anoten el teléfono 5584-880-0101, 5584-880-0101, los asesores de promoción dinámica ya te están contestando para que digas yo quiero dos personas, dos adultos por familia para que tomen decisiones, una camioneta perfectamente primero limpia y sanitizada, ustedes con su cubrebocas y emprendemos camino y nos vamos al desarrollo campeche de los limones. Descríbenos, por favor, de qué se trata, Marco. Claro que sí, Janet, con todo gusto. Mira, Janet, son terrenos de 200 metros cuadrados, estamos hablando que son 10 metros de frente por 20 metros de fondo, estamos ubicados en el municipio de Tlaltizapán en el estado de Morelos, aproximadamente 25 minutos adelante de Cuernavaca, Janet, y son terrenos totalmente planos, tenemos una vista panorámica excelente, ya tenemos la red eléctrica dentro del desarrollo, ya contamos con las autorizaciones para perforar el pozo para que surta todo el desarrollo, ya nada más unos dos, tres meses y empezamos con la perforación del pozo y lo mejor de todo, estamos rodeados de balnearios y solamente tenemos un acceso y ese acceso, Janet, tiene reja de entrada, o sea que es totalmente privado, la gente que va tiene que tener una llave de acceso para entrar, la gente que ya compró se le da su llave de acceso y vamos a hablar de un terreno de doscientos metros cuadrados, Janet, que el valor total les va a encantar, así es. A ver, ¿cuánto cuesta? El precio total es de ciento diez mil pesos, de los cuales no lo vamos a pagar de contado, Janet. Se da un enganche de treinta y tres mil pesos, normalmente, pero por petición del público, por petición de todos tus radioescuchas y pues por toda la gran venta que hemos tenido estas semanas que hemos salido, Janet, vamos a seguir manteniendo el enganche diferido, pero vamos a manejarlo ahorita solamente a cinco meses, Janet, o sea, de agosto a diciembre vamos a manejar seis mil seiscientos pesos mensuales para juntar el enganche de aquí a diciembre, que son treinta y tres mil pesos, y a partir de enero del dos mil veintiuno, solamente vamos a pagar, Janet, treinta y seis mensualidades fijas y sin intereses de dos mil ciento treinta y nueve pesos, desde la primera hasta la última. Esto es la oportunidad que estaban esperando muchas de mis amigas y amigos, les digo algo, acepten la invitación, vámonos mañana a conocer el desarrollo campestre de los limones, salimos a las nueve de la mañana del metro Coyoacán, hora y media ya llegamos, conoces, puedes apartar tu terreno con solo dos mil pesos porque si a dos personas les gusta el mismo terreno, pues nada más el que diga yo aparto con esta cantidad, a cuenta del enganche, ya cuando regreses ves el contrato que no tiene letra chiquita, todo está claro, bien hecho, haz las cuentas de lo que acaba de decir Marco, si el enganche lo vas a pagar diferido, fíjate, son 33 mil pesos, cinco meses de a 6 mil 600, ahí están los 33 mil pesos y luego 36 cómodas mensualidades fijas y sin intereses de 2 mil 139 pesos, haz la suma y verás, ahí están los 110 que cuesta el terreno, claro, habrá personas que digan, oye Marco, hazme un precio especial y yo lo compro de contado, ¿por qué? porque el dinero a lo mejor lo tengo en el banco donde me da pocos intereses y prefiero poner el dinero en un bien raíz, ahí veré mucho más el crecimiento de mi dinero o el enganche, ponerlo de contado, cada quien podrá hacer los ajustes necesarios, pero no pierdan la oportunidad, ¿a qué teléfono marcamos en este momento Marco? Claro que sí, Anette, llamen ya, los están atendiendo los asesores al 55 84 88 0101 55 84 88 0101 y nos vamos al desarrollo campeche de los limones mañana, ya nos están atendiendo los asesores, a ver Marco, ahí les van a contestar todas sus dudas, ¿verdad? Así es, Anette, y como bien lo dijiste tú Anette, hay gente y gracias a tu público hay gente que ha pagado el enganche de contado, inclusive a esa gente que puede pagar el enganche de contado, se le ha hecho un descuento especial e inclusive, como bien tú lo dices también hay gente que puede pagar todo el terreno de contado y también les hacemos un gran precio especial y desde que pagan el total del terreno y todo eso pueden empezar a habitar el terreno, lo que ustedes quieran hacer en el terreno, les va a encantar, llamen ya, los están atendiendo y volvemos a repetir, desarrollo campeche de los limones está ubicado en Tlaltizapán, Morelos, aproximadamente a 90 minutos de aquí de la Ciudad de México, Anette, adelante de Cuernavaca 25 minutos aproximadamente, solamente tenemos una entrada y esa entrada tiene reja de acceso, o sea, es totalmente privado y con seguridad, estamos rodeados de balnearios, ya tenemos la red eléctrica dentro del desarrollo, ya tenemos la autorización del pozo para perforar y ya tenemos en construcción un restaurante en la zona más alta del desarrollo y ese restaurante y ese restaurante les va a encantar aparte de que va a tener una alberca grandísima para uso común de la gente que compre ahí en el desarrollo, ya les va a encantar, llamen ya, los están atendiendo y es gratuito para dos personas, si mañana van en la camioneta totalmente sanitizada con respetando nuestra sana distancia, hay gente que llega con su cubrebocas, aunque no lleguen con cubrebocas, se les otorga un cubrebocas, hay gente que llega con sus caretas, hay gente que va en sus vehículos, ya se ponen de acuerdo con su asesor y les mandan la ubicación para llegar en sus vehículos con toda la familia, porque a veces no nada más deciden dos, a veces decide toda la familia en dónde van a querer esa casa de descanso que tanto han soñado, ¿no, Janet? De acuerdo contigo. Miren, de veras que los asesores de promoción dinámica son nuestros amigos, ellos aclaran todas sus dudas, aquí hablamos de generalidades, digamos, de esta inversión, pero todo aquello que no platicamos aquí, pregúntaselo tú, siempre, siempre, mis amigos de promoción dinámica dan un gran servicio a nuestros radioescuchas y lo mejor del caso es que todos los clientes se van satisfechos, porque más de lo que te platica Marco Ortiz esta mañana, que ya suena muy atractivo, mucho más lo que veas cuando llegues mañana al desarrollo campestre Los Limones, vas a ver ese cielo, a mí el cielo de Morelos, me parece de los más bonitos, es un cielo limpio, las noches en Morelos son preciosas, la comida de Morelos, el que sabes que en este desarrollo no va a faltar el agua ni va a faltar la luz, estás poniendo el dinero en un lugar seguro, siempre promoción dinámica, busca los mejores lugares para dejarlos ya listos para que tú vayas, incluso estos terrenos, se llama desarrollo campeche Los Limones porque todos los terrenos ya tienen árboles de limones dando limones, ¿verdad Marco? Así es Yanet, en cada terreno que se queda la gente entre cuatro y cinco árboles de limones ya tiene cada terreno, inclusive la gente que ha apartado ese terreno ya se ha llevado limones de su propio terreno que ya apartó Yanet, o sea, les va a encantar, vayan, conozcan, pisen el lugar, escojan su terreno que más les guste, que les gustó, que sale aquí el sol, que aquí se oculta el sol, vayan y conozcan Yanet, no estamos vendiendo maquetas, no estamos vendiendo en videos, los estamos llevando a visitar, los estamos llevando a conocer Desarrollo Campes de Los Limones para que pisen el terreno que más les guste. 55-84-88-0101, repito, 55-84-88-0101, aproveche esta oportunidad única, adquiere el lote que siempre quisiste con esta excelente promoción para todo el público de La Mujer Actual, por favor, desde que llamen, digan, soy radio escucha de La Mujer Actual para que les respeten este precio y si quieren pagar de contado el terreno o el enganche, les van a hacer un descuento especial, yo sé lo que le digo, pero llama ahora mismo y vámonos mañana a conocer el desarrollo campestre de Los Limones y en donde van a crecer los hijos, los nietos, la abuela va a ser muy feliz, le multiplican los años de vida a todos los miembros de la familia, 55-84-88-0101, gracias Marco. Gracias a ti, Anel, y que tengas un excelente día. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Quédense conmigo porque a partir de unos minutitos ya a las 10 de la mañana estaré por 1470 con otro programa de La Mujer Actual. Mañana a las 9 de la mañana por esta estación estaremos con ustedes, viene Cristian Castro, estará con nosotros en una entrevista especial, así que nos esperamos. Adiós. Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. ¡Mira quién llegó! ¡Llanet Arceo! ¡Y la Mujer Actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! ¡Llanet Arceo! ¡Y la Mujer Actual! ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Gracias por quedarse aquí abriendo la conversación con el equipazo de La Mujer Actual. En producción, Carmelina Rodríguez Butrón, ahí están Alex Eibet y mis operadores Lalo y Héctor. Y te digo, nuestra gran familia de especialistas nos va a hablar, por ejemplo, de motivación o inspiración. No es lo mismo, ¿eh? Adrián Gutiérrez Ávila desde Guadalajara va a abordar el tema. También, Mariana Matija, que acaba de sacar un libro muy interesante, Diez Pasos para Alinear la Cabeza y el Corazón y Salvar al Planeta. Nos vamos a comunicar con ella hasta Medellín, Colombia, para que nos hable de todo su tema ecologista, cómo desde los nueve años ya estaba pensando en el planeta, qué ha desarrollado para llevar a cabo ya. Es un libro práctico. Estaremos recordando a nuestra inolvidable maestra Emma Godoy. ¡Ay! ¡Ahí vienen los quejicas! Los quejumbrosos es el tema con Emma Godoy. Gracias, Emma. Y Cocina Vegan Fácil con Deyanira y Alfonso. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué receta la de hoy! ¡Quédense con nosotros! Aquí empezamos. Con este ritmo sabroso que espero llegue a tu corazón y que te anime, que te den ganas de quedarte escuchando La Mujer Actual porque, ¿sabes? Ya estamos listos para saludar a Adrián Gutiérrez Ávila hasta Guadalajara. Mi más cariñoso abrazo a este gran escritor, el autor del libro y conferencia Cómo ser un mexicano exitoso, Cien Cosas que todo mexicano debe saber y Padre Divorciado. ¿Cómo estás, mi Adrián querido? ¡Buenos días! Bien, buenos días. Encantado de estar contigo y pues comenzando, terminando la semana con todo más bien. Pues mira, ya no sabemos cuándo empieza la semana ni cuándo se termina. Ya estamos perdidos. Estábamos atrapados en un eterno domingo. Pues bueno, ojalá que sea domingo. Porque, porque, digo, en especial yo sí puedo decir que estoy atrapado en un eterno domingo porque yo trabajo aquí en tu casa, en Bermudas y en playera y solo me cambio cuando salía, cuando salía yo a una conferencia, cuando salía de viaje, cuando estaba ya con ustedes en México, pues entonces usaba camisa, usaba pantalón, pero el estar aquí hace que todos los días sean como mis fines de semana. ¡Qué rico! Y digo que ojalá fueran domingo porque siempre el domingo amanecemos con una sonrisa, como que el ánimo mejora, pero hay gente que no lo siente así y por eso es que estos temas motivacionales, bueno, no sé si decir motivacionales, no sé si inspiran o motivan, a ver, ¿qué casos es la diferencia? Me puse a filosofar, esas son las cosas que ha traído la pandemia, entonces yo me puse a filosofar, ya en el momento, sobre, porque mucha gente de repente dice, es que esto de la motivación y de la superación personal no funciona y es que la gente que vende libros de superación o da conferencias solo engañan a las personas y entonces yo decía, bueno, ¿por qué lo dicen? voy a analizar si tienen razón o no tienen razón, a final de cuentas pues a mí me gusta esto de la academia y voy a investigar, voy a averiguar qué alcance tiene y por qué hay gente que lo dice y hay gente que le sirve mucho, entonces yo llegué a esta conclusión, hay motivación y hay inspiración y ambas son sumamente necesarias para el desarrollo personal, del desarrollo humano en el área que nosotros escojamos, entonces, ¿dónde entra la motivación? La motivación es aquel entrenador o ese coach que está en tu oído y que te dice, tú puedes, crees en ti, tú vales, yo creo en ti, entonces vas a salir adelante, ponte de pie y salas adelante y de repente dije, bueno, ¿cuándo lo necesito? ¿cuándo necesito a alguien que me diga que cree en mí, que yo puedo? Lo necesito todos los días, pero hay un momento de emergencia donde de verdad, de verdad lo necesito, cuando yo estoy en el suelo, cuando yo estoy en el hoyo y el día de hoy muchas personas que nos están escuchando lamentablemente están pasando por situaciones muy difíciles, situaciones difíciles porque perdieron algún familiar o están enfermos o estuvieron enfermos o perdieron su trabajo o su negocio no va y se van acumulando días, malos días y malos días y malos días y de repente hay un momento en que decimos, ya no logro cómo salir adelante, ya no logro cómo levantarme el otro día porque yo tengo una frase que uso mucho que se vale terminar un día y se vale y te doy permiso y les doy permiso de que te terminen un día tristes, enojados, frustrados, desanimados, pero no se vale comenzar el otro día de la misma manera, ¿por qué? porque la vida no es perfecta, entonces nos van a pasar muchas cosas que durante el día que nos van desanimando y podemos concluir el día con decir es que de verdad este día me fue muy mal pero no podemos levantarnos al otro día con la misma actitud, al otro día tenemos que decir nos tenemos que levantar con todo porque hoy voy a cambiar, hoy voy a cambiar mi destino, voy a encontrar, voy a superar lo de mi pareja, hoy voy a encontrar trabajo, hoy voy a abrir mi negocio y esperar a que llegue un cliente porque a lo mejor ayer no fue pero hoy voy a esperar que llegue un cliente con toda la actitud y a lo mejor no sucede y a lo mejor volvemos a llegar a la noche con ese mismo desánimo pero al otro día nos tenemos que levantar con toda la actitud pero hay un momento en que perdemos la pila hay un momento en que perdemos el ánimo o sea verdad son muchos días ya y en ese momento necesitamos un desfibrilador que nos pongan en el corazón y que nos diga vuelven a levantar y ahí es donde entra el trabajo de los motivadores el motivador es un experto en decirnos o en animarnos en decirnos frases en decirnos las cosas que necesitábamos para volver a agarrar la pila ahora si si el caso el caso es que llegue a ese lugar perfecto en donde no solamente al momento de escucharlo digas ay que padre y después se te olvida y no pasó nada no hiciste nada o sea no se logró el cambio el caso es es que esa es la segunda parte adelante esa es la segunda parte yo necesito que me levanten de la cama yo necesito que me levanten del hoyo donde estoy pero luego mucha gente dice es que la motivación personal no sirve porque pues es que yo estoy bien motivado pero no pasó nada ahí es donde está el error o lo que no te dicen muchos motivadores y tú lo acabas de decir correctamente todo eso hay que aplicarlo en un objetivo o sea el motivador nos sacó nos levantó pero el motivador no sabe qué proyecto tenemos nosotros ni sabe si estamos desanimados porque perdimos el trabajo o porque no encontramos escuela no nos dieron una beca o perdimos nuestra pareja o nuestro negocio él lo sabe él solo sabe que nosotros estamos pasándola mal y él nos dice levántate pero luego llegan los inspiradores que es lo que le llamo yo a la persona que te va a dar las herramientas y que te va a enseñar un proceso o vas a tomar algo de esa persona para incorporarlo a ti para lograr tu propio proyecto vamos a decir es que a mí me encanta todos los expertos que tiene Janet yo voy a tomar un pedacito de cada uno de ellos un pedacito porque yo digo no crean en los clones no crean en los gurús el gurú es el que te dice sé igual que yo para que tengas los mismos resultados que yo y no no hay un igual que yo es cierto yo quiero que digas ese Adrián tiene una facilidad tremenda para explicar las cosas y es que él me encanta la parte cómo se prepara y ella me encanta la parte donde sabe de persuasión has tenido ahí a Pamela me encanta la parte donde te dice cómo vestirte cómo impactar a otras personas y me encanta la parte de mucha gente donde yo voy tomando un poquito de cada uno de ellos y lo voy aplicando a mí y lo aplico en un proyecto porque en ese momento la motivación sí sirve ya estoy motivado ya estoy con la pila y tengo un proyecto donde donde desarrollar todo este potencial que estoy teniendo y todo lo que estoy aprendiendo de todos esos inspiradores que me van dando herramientas que me van dando sabiduría que me van dando hábitos y todo lo demás para que yo lo obtenga en mi propio proyecto pero ojo de repente la gente que somos muy profesionales decimos no es que la motivación no es para mí yo soy muy profesional yo tengo mi proyecto y todo eso pero cuando se vienen los tiempos difíciles no sabemos cómo enfrentarlos porque nunca tuvimos esa motivación entonces a veces tener un proyecto sin motivación tiene posibilidades de fracaso porque a veces va a haber momentos difíciles y no vamos a saber cómo sacarlos adelante y la motivación sin un proyecto fracasa porque no tenemos donde aplicarlo entonces por eso se complementan completamente tienes toda la razón ahí es donde llego a tu libro cómo ser un mexicano exitoso que tiene esos ingredientes precisamente yo no sé si ya tienen el libro pero si no lo tienen siempre Adrián cuando viene al programa nos da la oportunidad de comenzar a explorarlo se van a enamorar en lo que oye no has dado la conferencia así a nivel masivo ármate la conferencia de cómo ser un mexicano exitoso y aquí la anunciamos en el programa ahí debe estar en en YouTube si le googlean hay dos conferencias mías completas de cómo ser un mexicano exitoso una que fue en Campus Parry está abierta quien quiera verla esa dura una hora aproximadamente y hay otra que fue en la Universidad de Guadalajara que dura más o menos una hora y media que está completísima también está la conferencia de padres divorciados y también está la de cómo ser un negociador exitoso están todas las conferencias abiertas porque yo creo que pues si podemos compartir algo y ya está hecho público pues en ese momento ya ya lo podemos acceder a parte de los libros quien quiera leer el libro que también está ahí pero no sé si alcanzamos Janet me gustaría leerte un fragmento de alguien que escribió sobre mis libros y dice bien dicen que los tiempos de Dios son perfectos hace tiempo ya te sigo siempre había propuesto leer tu libro y ahora resultó que mi mejor amiga lo tenía y por fin lo leí y llegó en el momento que tenía que llegar llevaba meses que me sentía perdida leyendo mucho de superación personal y me faltaba este libro siento que fue eso bueno mucha superación y todo ahora lo pongo en práctica decretándolo no llegan solamente los milagros hay que trabajarlos voy a terminar mi carrera en ingeniería porque quiero ser una mexicana más que la que termino continúa con muchas cosas más pero eso es lo que tiene mi libro herramientas para que vayas adelante síguelo www.comocerromexicanos www.comocerromexicanos.com gracias Adrián hasta la próxima un beso cariñosísimo hasta luego Janet un abrazo descubra nuestros mejores momentos a través de Instagram Janet Arceo y La Mujer Actual este próximo domingo en el programa La Mujer Actual el mejor intérprete de América Latina mi precioso Cristian Castro estará con nosotros aquí en La Mujer Actual no te lo pierdas también Margarita Chávez Margarita Naturalmente la doctora Rosario Busquets hablando de la nueva normalidad los esperamos aquí por Telefórmula Los domingos Janet Arceo y La Mujer Actual se ve por Telefórmula Canal 121 de Easy 157 de Sky 354 de Dish y 161 de Total Play te esperamos a las 12 del día hora del centro les voy a presentar a una mujer actual interesantísima que desde que tenía 7 años fundó su primer club ecológico y entonces su vida ha estado marcada por el interés en el cuidado del planeta se dedica a explorar a compartir sus experimentos e ideas en torno a la sostenibilidad a través de textos de ilustraciones aborda temas como la ecología los derechos de los animales el feminismo el consumo responsable sacó un libro 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta guía básica para las personas que quieren reducir su impacto ambiental y sospechan que para eso se necesita más que una guía básica publicado por Planeta y nos comunicamos hasta Medellín Colombia allá está Mariana Matija ¿cómo estás Mariana? muy buenos días hola buenos días Janeth muy bien muchas gracias ¿qué tal? contenta de conocerte y de poder hablar de tu libro que apenas salió aquí en México y yo necesito que nos metas en todo el concepto ¿cómo surge la idea de este libro Mariana? pues a ver la idea del libro yo creo que era precisamente como juntar en un solo lugar lo que siento que para mí han sido aprendizajes esenciales y las que siento que han sido también herramientas muy importantes en mi propio proceso de aprendizaje para que así fuera posible y fuera accesible como este grupo de herramientas para otras personas que están también en este proceso de observar y de cuestionar y ajustar su huella ambiental fíjate Mariana que yo a veces cuando escucho estos temas me da miedo una cosa por ejemplo que luego nos perdemos en muchos conceptos y como que no aterrizamos y tu libro es muy aterrizado tu libro es muy para llevar a la práctica tu libro me explica temas como esto de la sostenibilidad que es una palabra a la que no estábamos acostumbrados y que tú dedicas parte de tu libro a explicarnos qué es eso porque yo en mi mente fíjate para mí pues debo hacer cambio debo comprar cosas que sean más amigas del medio ambiente y creo que con eso ya estoy haciendo suficiente y creo que estoy en un error como muchas otras personas que caemos en la trampa no sé Mariana puedes hablarnos un poco de la sostenibilidad sí pues yo creo que lo que decías al principio me parece me parece muy clave y me alegra mucho que lo hayas mencionado porque parte de mi experiencia también ha sido de sanotar que muchas de las cosas relacionadas con este tema se nos quedan como en un en un mundo muy abstracto muy de las ideas y de los datos y de los números y que nos dicen que la temperatura global está aumentando y que los ecosistemas están siendo destruidos y la cantidad de especies que estamos perdiendo pero sentimos pues realmente no sabemos cómo eso se traduce a nuestra vida cotidiana y cómo nosotros desde nuestra vida cotidiana podemos también ayudar a generar ese cambio que tanto necesitamos entonces por eso me parece tan importante que el tema de la sostenibilidad realmente se entienda como algo que no solamente puede sino que debería estar al alcance de todos y que está conectado con todas las profesiones con todos los quehaceres con todas las aficiones e intereses porque finalmente todo lo que nos gusta todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos hacer es posible gracias a que hay un planeta que genera y sostiene nuestra vida entonces creo que pensar en la sostenibilidad y entender que es un proceso y entender que es algo que nos invita a entendernos como seres que forman parte de un planeta y no como unos seres externos que están como mirándolo desde afuera es parte pues esencial de ese proceso de transformación he estado tentada a cortar una hoja del libro no lo voy a hacer pero si le voy a sacar una copia una hoja rosa que dice la sostenibilidad no es un asunto de comillas humanos que salvan el planeta cierra comillas sino de seres que son conscientes de que dependen del planeta y entienden que cuidarlo es cuidarse a sí mismos en pocas palabras ahí está la sostenibilidad entonces quiero que hoy Mariana en esta breve entrevista porque lo que quiero es que el público conozca estos 10 pasos para salvar este planeta tu libro que ya está en México publicado por Planeta insisto pero quiero que hoy nos queden algunos de los consejos que tú nos das de manera muy práctica para empezar a aplicarlos hoy mismo ¿te parece? vale si yo creo que una de las cosas principales es reconocer eso que tú acabas de leer ahí que esto es un asunto no solo de interés por un planeta fascinante sino de pura y directa supervivencia y por otro lado creo que es muy importante y creo que mi invitación principal es a que veamos que podemos empezar por cualquier parte que lo importante realmente es que empecemos ya o sea no tenemos tiempo para aplazar nuestro interés por este tema hasta que el gobierno lo resuelva o hasta que la industria lo resuelva o hasta que todas nuestras personas conocidas estén interesadas en el tema sino que realmente necesitamos reconocer que esto es un proceso que requiere el compromiso de todos y pues que si hay otras personas que se están tardando más en empezar ese proceso con mayor necesidad requerimos empezar nosotros y empezar por un lugar que a nosotros nos resulte con sentido porque creo que también es importante señalar pues que todos tenemos contextos distintos y que si bien para una persona por ejemplo puede tener mucho sentido empezar por cambiar su alimentación y empezar a tener una alimentación que esté más centrada en las plantas y menos en los animales puede que para otras personas ese paso se sienta muy lejano y muy difícil y para esas personas tenga más sentido empezar por ejemplo con reducir la cantidad de basura que genera o que para otras personas tenga sentido empezar con cambiar la manera en la que se transporta dentro de la ciudad dejar de depender tanto pues del carro particular y empezar a usar más transporte público idealmente más la bicicleta y caminar pues que además son cosas que nos hacen bien y mi indicación es a eso es a que entendamos que lo necesario es empezar ahora y que no hay una fórmula que sea la adecuada para todo el mundo sino que parte de lo interesante de este proceso es que cada quien encuentre cuál es el camino que tiene sentido para sí mismo a ver hay una serie de errores que sin saberlo cometemos todos los días por ejemplo esto la separación de la basura ha sido un tema aquí en México que nos ha llevado muchísimo tiempo este programa va a cumplir 38 años al aire en noviembre y te quiero decir mi querida Mariana que hemos hablado de la separación de basura siempre siempre porque esto es un tema añejo qué trabajo cuesta esa separación porque aunque dice sí separo medio separa uno y luego dice no es que pasa el camión de la basura y todo se lo lleva junto y entonces sale igual etcétera etcétera ponemos mil pretextos para esa separación de residuos porque yo aprendí hace mucho tiempo que la basura no existe que la basura la hacemos nosotros cuando juntamos cosas limpias las revolvemos con cosas que tienen residuos de comida por ejemplo y ahí estás volviendo algo que se puede reutilizar ya lo estás volviendo algo sucio y ya inservible en fin una serie de cosas tan básicas como eso usando el término que tú dijiste de la basura los detergentes los limpiadores que usamos el uso de las los aparatos electrónicos los que nunca descansan los que tienen prendido siempre el foquito rojo las secadoras de ropa etcétera 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 ¿qué otra cosa nos quieres decir? una de las que es más urgente y que está más clara y que es una probablemente una de las más incómodas porque se mete como con unos asuntos que son están muy arraigados en temas culturales y sociales pero que es súper importante es la alimentación pues el año pasado el panel intergubernamental de cambio climático hizo un llamado urgente a la humanidad hablando de la importancia de reducir el consumo de productos de origen animal porque son productos que son muy exigentes para los ecosistemas que usan de manera muy poco eficiente el suelo que requieren mucha destrucción de ecosistemas entonces creo que eso es posiblemente uno de los cambios más incómodos pero también uno de los más urgentes y más importantes que es empezar a cuestionar nuestra alimentación y a empezar a comer menos animales y más plantas y en general pues a desperdiciar menos alimentos a utilizarlos mejor a consumir más cosas locales que todo esto empieza a tener como un efecto acumulativo no solamente en la bienestar y en la salud del planeta sino en el de nosotros también este libro de los 10 pasos para salvar el planeta ¿cuánto tiempo antes de la pandemia lo escribiste mi querida Mariana? el libro lo terminé de escribir como en abril del año pasado más o menos yo creo por ahí sí ¿qué cambió? ¿qué cambió de entonces ahora con toda esta pandemia Mariana? para mí el libro sigue siendo exactamente igual de vigente diría yo que más porque realmente esta situación lo que nos está mostrando es que los efectos que está teniendo nuestro estilo de vida en la salud del planeta ya no se limitan a cosas lejanas que nos parece que no tienen nada que ver con nosotros sino que ya nos están tocando a la puerta de la casa con esta situación pues que nos está afectando directamente y que estamos viendo cómo altera nuestra vida cotidiana y nuestro bienestar y pues siento que este es un llamado también de atención de esta situación para que empecemos a asumir la necesidad y la urgencia de esos cambios para sumarnos a esta tarea que estás haciendo yo recomiendo leer el libro y llevar a la práctica 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta publicado por planeta y cuáles son tus redes sociales mariana que quieras compartir con el público en instagram me encuentran como mariana matija mariana matija gracias hasta siempre y un saludo al público allá en colombia tenemos buenos amigos y ahora ya contamos una más mariana matija hasta la próxima mariana un placer hasta luego hasta siempre a ti un beso continuamos aquí en la mujer actual siempre damos positivo al amor a la naturaleza y que bueno que hoy lo hicimos de la mano con mariana matija en la mujer actual te invitamos a mejorar tus marcas día a día comunícate con nosotros 5551 663405 y 800-800-1470 en la mujer actual damos positivo a la prueba de saber escuchar estamos amigas ya en nuestra hora acostumbrada listas para disfrutar de la siempre grata presencia de la doctora Emma Godoy que dice que qué rico está el café que se está preparando pero también me quejé porque está muy caliente dije ay qué te parece si hablamos de la queja qué me gane con decir ay no pero pues es algo que no piensas lo dices como un dilema inconscientemente es instintivo y hay personas muy quejumbrosas nosotros yo operaron una de mis sobrinas de ay de qué te fue ah pues de una úlcera gástrica y dice la enfermera a la señora de junto también la operaron de lo mismo el mismo día y nos ha molido toca el timbre todo el tiempo y llanto y quejas y el timbre el timbre el timbre es una manera de la queja tocar el timbre a la enfermera entonces la queja yo quisiera hablar de ella porque es muy útil pero además también es muy perjudicial para el quejumbroso y para el que lo oye también sobre todo para el que lo oye ay flojera mira al principio bueno digamos que biológicamente la queja tiene un una finalidad muy sensata pedir auxilio se queja el perro atropellado o el gato al que le han dado un resortazo o se queja la persona que le acaban de dar diagnóstico de cáncer o se queja la muchacha que es abandonada por el novio se queja uno por cualquiera de los males pero para qué para que alguien venga en auxilio de uno vamos que la queja tiene como propósito SOS socórranme ese es el digamos el propósito biológico de la queja y no hay que quitarla como no hay que quitar ninguno de los instintos hay que quejarse pero no tanto eso es todo el problema la cantidad y a ver con quién se queja uno porque yo puedo quejarme contigo y nada me gano en cambio me quejo con el doctor y ahí sí está bien porque él sí me puede ayudar pero tú qué puedes hacer no pues nada entonces por favor que no estén quejando con quienes no les van a ayudar que se quejen con el que sí les va a echar una manita entonces la queja es un instinto muy útil porque una persona que se queja tú te acercas a ver qué le pasa a ver si puedes ayudarla porque la queja es eso es un pedir auxilio algo un mal me ocurre un mal moral o un mal físico y alguien que me saque de este atolladero ese sentimiento de impotencia ante un dolor físico o mental que necesita el apoyo de alguien exterior de manera que la queja es necesaria pero en el hombre se ha complicado con otros sentimientos porque el hombre siempre complica las cosas nunca son puras sino que las mezcla con otras cosas y la ha mezclado con el afán de dominio una persona quejombrosa tiene a sus pies al esposo a los hijos a la suegra a la comadre al doctor a la visita todos a ver qué se le ofrece no te muevas déjame darte vuelta a ver estás bien almohada bueno y ahora es el afán de dominio de sentirse bueno dueña de muchos esclavos como decir mira como los tengo a todos me los traigo de un guarache no con su queja esa queja continua que le da un muy buen resultado en verdad quieren que alguien le resuelva sus problemas que alguien se haga cargo de ellos y ellos felices de ver que los demás están trabajándole a unos y le están ganando sus batallas claro entonces tenemos la maña sobre todo en la ancianidad de ser quejumbrosos ya cuando hay jóvenes quejumbrosos o si ya ya por favor cómo irán a ser de viejos ya ni me digas con los achaques ay 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 no 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 es necesario que al revés irnos acostumbrando a ayudarnos a nosotros mismos para no quejarnos sino cuando realmente están necesitando que alguien nos ayude pero mientras no se necesite otra persona uno solito yo a veces me encuentro quejándome digo Emma te voy a ayudar y voy y me tomo la pastilla o me hago algo pero por qué de estar quejándome por teléfono oye me duele tal cosa fulanito ay no podrías venir a verme o mi amiga tú que quieres ayudarme fíjate que ando muy mal no primero me ayudo yo el quejumbroso primero ayúdese a sí mismo y solo cuando materialmente ya no pueda pira ayuda pira ayuda hay veces que uno de veras se encuentra diciendo ay ay entonces uno mismo dice a ver a ver qué te pasa voy a tratar de remediártelo voy a papacharte pero no voy a llamar a otro a molestarlo ¿me entendiste? sí el asunto porque te haces odiosa bueno los niños son doctores en esta ciencia del quejumbre un chico se cae mira para todos lados ve que no hay nadie y se levanta y sigue caminando y no llora pero si ve que de lejos está la mamá uy el chillido el berrido para que la mamá venga a levantarlo y luego sobre todo si no es el preferido y quisiera hacerlo reclama atención vamos a llamar la atención con mis quejas se cae y hace de bulto la cosa procura que se infecte además y si no le hacen caso ni con la infección en la rodilla pues se rueda una escalera y hay una cantidad de accidentes infantiles que tienen por objeto una manera objetiva de queja en lugar de quejarse con la boca se están quejando con todo su ser ayúdenme ayúdenme me rompí este brazo ya no puedo ir a la escuela la maestra me cae re gorda en cambio mi mamá me va a chiquear me va a chiquear más que a Juanito y consiguen otra vez el dominio este afán de dominio que es demoníaco en lo que descubrió Freud este Freud descubrió lo sexual pero Arder descubrió el afán de dominio lo sexual es lo de menos no es mucho más fuerte el sentir que tienes esclavos a tu disposición vamos todos somos esclavistas pero hay que ser el propio esclavo de uno mismo y no andar buscando esclavos ajenos y la queja es una manera de comprar esclavos muy baratos con un quejido con un contare fíjate que mi marido anda con otra estoy desesperada ¿qué puede hacer la comadre con esa confidencia? pues nada nada que mejor se lo diga en todo caso a la suegra a ver si puede influir sobre él o hable con él directamente o si es cristiana que vaya con el sacerdote y el sacerdote hable con el marido bueno alguien que si pueda remediarle el asunto no que coge el teléfono o va de casa en casa con todas las amigas a contarles que el marido la engaña que el marido tiene otra y a lo mejor ni tiene ninguna pero se lo sugiere porque no ha sido cariñoso con ella los últimos días y dice ya es que anda con otra y no es que el pobre sale recansado del trabajo y no tiene por qué decirle a la amiga a la cuñada este tipo de cosas mucho menos a los hijos que se van a enfurecer contra el padre mucho menos pero ella quiere tener partidarios que la ayuden que formar todo un ejército con el cual le gane la guerra al marido y esa no es la forma esa no es la forma el marido se va a aburrir y ahora sí la va a dejar y me voy a alegrar ¿quién se lo manda por la tosa molona? o él también con sus celos volteemos las cosas y sale la misma hablábamos de que la queja es biológicamente útil pero para que alguien nos socorra y si el que nos puede socorrer es uno mismo pues hay que apresurarse uno a socorrerse a sí mismo sin andar molestando a los otros porque al principio sí te consigues muchos esclavos sí te los consigues el que más se queja es el que lleva más partidarios y tiene más personas a su disposición pero eso es por lo pronto después le huyen a la persona quejumbrosa todo el mundo lo que busca en este mundo es alegría busca sentirse confortante mira acabo de saber que murió un amigo mío muy querido Mauricio Magdaleno y creo que la mejor flor que me echó y conste que era muy adulador para mí fue cuando estoy contigo se me acaba toda la angustia me siento lleno de vitalidad que bonito bueno pocos días antes de morir me habló por teléfono porque quería que me fuera a comer con él y no lo hice me duele esta omisión yo hubiera dado vida yo creo que todavía viviría pero salen cuatro patas y si no es que sales furibunda diciendo este latoso y me hace perder el tiempo ya la próxima vez no va a la larga el quejumbroso se queda solo que es lo que teme precisamente porque lo que su queja es para obtener compañía para obtener ayuda y es se está labrando una soledad hostil no la divina soledad sino la soledad hostil de que nadie quiere acercarse mi hermana Carmen me cuenta que fue a visitar a una viejita de ochenta años y le llevo una revista y dicen como quiere que lo lea Carmelita como quiere si me duelen todos los huesos pero entonces en que se divierte usted no enciende tampoco la televisión y dice ya tengo bastante con pensar en como me duelen mis huesos que mal ay dios mio en cambio acabo de leer que Agatha Christie ay que me encanta la vieja esa de las novelas policiacas pues nada que a los ochenta años escribió el número ochenta de su libro a los ochenta años fíjate que diferencia al haber tenido también una serie de molestias pero ella se puso a escribir el número ochenta de sus libros y Bernard Shaw cuando cumplió cincuenta número cincuenta libros le puso un telegrama el gran Bernard Shaw felicidades a la mujer que ha matado más hombres en este mundo ay que bonito en cada novela policiaca se mataba dos o tres una mujer alegrísima entonces el nieto la adoraba y un día ella dijo mi nieto tiene el don de ser feliz que bonito don eh el don de ser feliz y entonces el niño le dice ay abuela lo heredé de ti porque tú también tienes el don de ser feliz que bonito esta mujer no se quejaba esta mujer se ponía a escribir libros que nos entretienen a todos y nos hacen felices entonces el quejumbroso tiene que hacerse agradable si de veras quiere tener esclavos permanentes porque la persona que se hace agradable todo el mundo quiere servirla claro sin necesidad vale que se queje bueno señoras señores sobre todo viejos no se me pongan de quejumbrosos los viejos tenemos que dar el ejemplo al revés de ser aguantadores y sonreír en medio de nuestras penas como Agatha Christie hoy nos encontró el tema del quejumbroso mañana pues con más sorpresas Emma Godoy que siempre se le ocurren fórmulas sensacionales para pasarlo muy a gusto si Emma Godoy no se queja porque nos vamos a quejar nosotros es cierto no ánimo ánimo señora venga aunque usted se sienta así medio deprimidona o medio mal pues no todos nos podemos sentir bien pero si yo me encuentro quejándome pero luegoito voy y me alivio no le pido permiso o este auxilio a nadie yo solita tú solita luego me río ahí babosa me encanta que te ganas con eso recuerda la gran familia de especialistas de la mujer actual está para orientarte consúltalos cincuenta y cinco cincuenta y uno seis seis treinta y cuatro cero cinco y ochocientos ochocientos catorce setenta cocina vegan fácil en la mujer actual eso es una buena noticia ya está por aquí saludándonos dos queridos amigos la mamá es de Yanira Ortega hola de Yanira ¿cómo estás? pues muy bien Yanet muy muy contenta de estar nuevamente aquí contigo y con todo tu auditorio felices de saludarte de Yanira contentos de oírte bien sana feliz y muy bien alimentada que es lo que nos invitas a hacer todos los días ¿verdad? sí claro que sí y el hijo es Alfonso Rodríguez que es número uno en tecnología y es el que ha hecho que su mamá comparta con todos nosotros esa cocina vegan fácil ¿cómo estás Alfonso? buenos días muy bien muy bien Yanet muchas gracias aquí estamos una vez más con todos ustedes para ofrecerles una receta más y para hablar también con todos ustedes felices de estar presentes hoy aquí hoy Alfonso dile al público qué es lo que en un momento dado porque pues tú tienes una mamá que siempre ha cocinado muy sabroso pero ¿en dónde está o qué has observado o qué te comenta el público en dónde está el atorón para no lograr todavía el cambio a una alimentación más saludable qué nos costará trabajo hacer pues el atorón que más nos atora ahora sí que más nos frena es básicamente la tradición nuestra mente no es otra cosa más que nuestra mentalidad porque hacer el cambio es súper fácil súper sencillo en el canal les podemos mostrar que todo lo que comemos de siempre con productos de origen animal lo podemos hacer con productos de origen vegetal lo que sucede es que crecimos con una mentalidad o con una educación de que la proteína es carne nada más y de que qué vamos a hacer sin la carne y sin los productos de origen animal entonces básicamente es mental fíjate que nos han hecho mucho esa pregunta Janet y pronto voy a hacer un video al respecto porque sí queda mucho la duda de cómo hacerle cómo hacerle entonces y fíjate que a veces los doctores cuando ya estamos un poco con padecimientos o enfermedades lo primero que hacen es quitarnos la carne o los lácteos y nos quedamos en blanco ¿qué hacemos ahora? entonces pues es muy sencillo en el canal precisamente tenemos miles de recetas en los que usamos estos productos y bien sencillo de hacer como dijiste por parte de mi mamá que ya tiene la experiencia de toda la vida de estar haciendo esta comida es realmente fácil nada más es cosa de meterse a ver las recetas y ver que es bien fácil veganizar lo que siempre hacemos en Facebook en Twitter en YouTube Cocina Vegan Fácil programas bien producidos y sobre todo ¡ay! muy buenas las recetas a ver con la base de lo que acaba de contestar Alfonso Rodríguez mi querida de Yanira ahí va a ver a ver a ver si es cierto dirán algunos por ejemplo ¿se puede hacer menudo sin la pancita? claro que sí y fíjate que muy rico que ha pasado la prueba de los que comen menudo verdaderamente y no se han dado cuenta así que es un verdadero menudo vegano ¡qué rico! pues manos a la obra mi querida de Yanira vamos a hacer menudo de qué menudo de setas las setas son esa hongo que parece como un abaniquito espero que las conozcan te digo los ingredientes claro mira vamos a necesitar entre 450 gramos o 500 de setas unas hojas frescas de pasote media cebolla dos dientes de ajo aparte más cebolla porque vamos a ocuparla para servir el menudo cinco chiles de árbol cinco chiles guajillo pimienta en polvo aceite vegetal sal preparada yo tengo una sal preparada en el canal pero si no la tienen pueden utilizar la sal de mar natural limón y orégano estos son los ingredientes entonces ¡bien! ¿verdad? rico pues es que ya me emocioné porque está requete fácil nada más lo que tengo que ir a comprar son las setas 450 gramos de setas ahora sí manos a la obra mi querida de Yanira bueno pues mira empezamos por limpiar los chiles les damos una enjuagadita porque siempre traen un poco de tierra y luego les retiramos el tallo los abrimos por un lado hablo de los chiles guajillo los abrimos por un lado les retiramos las semillas y las venas y este los partimos por la mitad los ponemos en un recipiente y los chiles de árbol también ya enjuagaditos esos totalmente enteros los metemos también en el mismo recipiente le ponemos un poco de agua y los vamos a hervir por unos 10 minutos y mientras vamos a picar la cebolla que va a llevar el menudo para servirse bueno entonces ya picada la cebolla la reservamos las setas las tenemos que tener picadas en cubos más o menos pues de un tamaño no muy muy chiquitito regular tamaño bocado tamaño bocado dijiste lo propio tamaño bocado las reservamos entonces ya que los chiles están listos los ponemos dentro del vaso de la licuadora con un poco de agua donde cocimos los chiles les agregamos un trozo de cebolla los dos dientes de ajo y licuamos y entonces ponemos una cacerola honda sobre la estufa y agregamos esta salsa que acabamos de licuar bueno ya teniendo la salsa bien sofritita como unos 3-4 minutos agregamos agua bastante agua porque esta este guiso es caldoso entonces lo dejamos hervir ahí un poquitito nada más y agregamos ya las setas que ya tenemos cortadas en cubos sazonamos con media cucharadita de sal preparada o una cucharadita de sal natural de mar ¿qué quieres decir con sal preparada? tenemos el link les dejamos el link en la descripción del video si lo ven para que hagan la sal si quieren si no la sal natural y bueno pues este ya lo dejamos hervir ahí un poco ya hemos agregado las setas hervimos un poquitito y sazonamos también con un poquito de pimienta y agregamos las hojas de pasote dejamos hervir otro poco unos 15 minutos probamos de sal si le falta le agregamos y eso es todo lo servimos en un tazón hondo con su cebolla picadita su orégano lo frotamos en las manos para que desprenda su olor y su sabor y agregamos jugo de limón y listo se pueden comer con unas ricas tortillitas calientitas o unas tostadas como quieran lo pueden disfrutar como ves yo me voy por las tortillas calientitas no sé tú Alfonso que quieres que te llevo pues yo unas tostaditas oye que sabroso está este menudo les aseguro que no hay nada que le pida al otro y lo que sí es que es sano claro y van a notar la diferencia cuando dejen de comer carne porque sí ok se come uno las proteínas animales pero se come uno también muchas cosas que son tóxicas para el organismo de Yanira sí por supuesto y pues no hay nada mejor que cuidar nuestra salud ¿no crees? pues mira tú eres un gran ejemplo de eso y siempre lo digo con todo respeto y cariño tú eres una mujer muy delgada eres una mujer muy chula gracias que da con su ejemplo pues la invitación hace que todos nos provoca digamos para cuidar más la salud de Yanira no crean que tuvo que hacer un esfuerzo ella de manera natural nunca tuvo gusto por la carne hay personas hay niños que no tienen gusto por la carne oye de Yanira ¿cuántas mamás conoces que obligan a los hijos bueno deja la verdura pero cómete la carne ¿has oído eso? sí, sí claro sí, sí pero pues como dijo Alfonso al principio pues es una costumbre que ya tenemos familiar ¿no? y se te va quedando y pues dices así son las cosas así sigo educando a mis hijos y bueno pues ahí va la costumbre ¿no? pues sí pero cuando vas al laboratorio te sacan sangre y ves que después de que ve el resultado el doctor te dice bájele por favor a las carnes y dices ¿y entonces qué como? parece que no tuviéramos otras opciones porque no conocemos hasta que llegó Cocina Vegan Fácil y de veras este de Yanira nos has favorecido con recetas muy fáciles de veras que está muy bien hecho el título de este canal que ustedes manejan que ustedes crearon porque sí es fácil sí es económico sí está al alcance de la mayoría de las personas sale mucho más económico este que ir a comprarte la panza de res digo yo pues sí claro y la carne que también creo que está muy cara yo no la he comprado pero tengo entendido que está muy cara ¿no? entonces pues mira con este menú pues tienes todas las proteínas y la gente se siente perdida cuando le quitan la carne y aquí van a encontrar todas las recetas que no llevan carne y que son ricas me están preguntando por aquí si cocinas y si usas huevo y si usas leche y eso o nada de eso no nada de lácteos ni nada de que venga de los animales que provenga de los animalitos esa es la cocina vegana esa y algunos dicen no pero es que voy a engordar es que mi cuerpo no va a aguantar no yo ya soy una persona mayor para hacer cambios siempre estamos a tiempo yo digo Deyanira mientras estemos vivos de mejorar la alimentación para mejorar la salud ¿verdad? sí por supuesto y bueno pues hagan la prueba y verán cómo se sienten muy bien se sienten muy mejorados no se sienten ya ves que la carne dicen que cae muy muy pesada ¿no? bueno pues estos frescos visados nunca te caen pesados haremos este menudo de setas de parte de Deyanira Ortega Cocina Vegan Fácil y Alfonso Rodríguez Deyanira te mando un beso gracias por estar en La Mujer Actual los amo muchísimas gracias 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 Janet ¿qué quiere decir al público para cerrar mi querido Alfonso? pues nada que nos sigan en nuestras redes tenemos estamos en Facebook estamos en Twitter estamos en Instagram y estamos en YouTube en todas las redes como Cocina Vegan Fácil nos encuentran súper fácil y que se animen que se den una oportunidad de probar esta alimentación no se van a arrepentir y al contrario van a ver los beneficios ¿tú que llevas el conteo de todo Alfonso? ¿ya vamos en cuántas recetas? llevamos cerca de pues más de 600 recetas ya estamos en más de 600 a ver ahí tienes para para darle vuelta al año exacto y darte cuenta que no se te acaban las recetas todavía bravo y repetir un solo día exacto gracias gracias les mando un beso y nos encontramos pronto nuevamente bueno mientras así cada quien desde su casa ya veremos cuando nos volvemos a ver personalmente gracias Cocina Vegan Fácil hasta pronto muchas gracias Janet gracias a todo tu auditorio gracias estamos terminando nuestro programa a esta hora pero regresaremos hoy sábado a las 7 de la noche por 1500 con un programa diferente espero que nos acompañen pásenlo bien rico sábado adiós esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx nos vemos en radioformula.mx